El nuevo y significativo tatuaje de Florencia Peña Los nombres de sus hijos, una flor de loto, un tribal, frases significativas y la palabra, pasión en la cola son tan solo algunos de los tatuajes que Florencia Peña, 44, estampó en su piel Mi último tatuaje fue en los glúteos, ahora vamos por más, anticipaba la actriz en septiembre de 2018, dando cuenta de que los diseños seguirían recorriendo su cuerpo Y así fue, antes del arranque de 2019, Florencia pasó por el tatuador y sumó más de un diseño, pero hizo foco en uno de ellos El ave Fénix El símbolo de mi vida, escribió Peña, junto a la foto del tatuaje, hecho en Amersian Tattoo, la figura de ave Fénix expresa la capacidad de un ave de renacer de sus propias cenizas También simboliza la resiliencia del ser humano, el poder y la sabiduría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!